Bienvenidos y bienvenidas al tema 4 o el último tema del módulo de metodología y recursos para la intervención en crisis. En esta ocasión revisaremos la creación y el diseño de un sistema de intervención psicológica en crisis de acuerdo al contexto. Lo primero a evaluar es cómo aplicamos la primera ayuda psicológica. Ya revisamos la teoría, pero en la práctica, ¿cómo se aterriza esto? Lo primero que debemos hacer es darnos cuenta si nos encontramos ante una situación de crisis o no y para eso debemos saber cuáles son las características de una situación de crisis. ¿Está poniendo en riesgo la seguridad física y o mental de las personas? Si es así, entonces nos encontramos en una situación de crisis y podemos actuar. El siguiente paso es preguntarnos si nos encontramos capacitados para brindar esta primera ayuda psicológica y si las condiciones de seguridad del área o de la situación nos permiten ayudar a otras personas. Asimismo, debemos evaluar qué conocemos a priori sobre la situación, qué información tengo sobre la situación de crisis a la que me estoy enfrentando y luego ya podemos pasar a elegir el modelo desde el cual vamos a intervenir. Hemos revisado dos modelos. El primer modelo de primeros auxilios psicológicos o PAP propuesto por la OMS y adoptado como modelo oficial por el MINSA o el Ministerio de Salud de nuestro país. Tiene tres etapas. La primera es observar, la segunda escuchar y la tercera conectar. Su objetivo principal es mitigar los riesgos y los efectos en la salud física y mental de las personas que han estado expuestas a una crisis o a un evento traumático, así como fomentar los recursos individuales para afrontar el estrés y los recursos grupales más a largo plazo de la comunidad. El segundo método revisado es el método o modelo CARES, que consta de cinco etapas. Contacto y compromiso, atención, recopilar información, empoderar y conectar con diferentes servicios. Este modelo tiene el mismo objetivo que los primeros auxilios psicológicos, sin embargo tiene un fuerte foco en la escucha reflexiva y en la contención emocional. También fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud de la mano principalmente de Johns Hopkins University. La elección del modelo a usar depende del estilo de cada profesional y de cada persona que se acercará a la situación de emergencia. Sin embargo, es importante recordar que hay cierta especificidad de acuerdo al contexto y de acuerdo a la crisis que se haya dado y en esta medida cada profesional irá evaluando qué método aplica más para qué situación. Algunas de las situaciones que son específicas son los desastres naturales, la violencia y el desplazamiento por violencia, los accidentes o las crisis sanitarias, por ejemplo. Es importante saber que es distinto cómo intervenimos en una crisis por un desastre natural, llámese un terremoto, un tsunami, un fenómeno del niño. Es distinto trabajar con personas desplazadas de su lugar de origen por una guerra o un conflicto bélico, así como también es distinto trabajar con personas afectadas por un accidente de tránsito. Y cada una de estas situaciones requerirá del profesional cierta adaptación. En un desastre natural es particularmente importante prepararnos a nivel físico. Tengo la seguridad, puedo asegurar la seguridad mínima para yo poder trabajar. Tengo la indumentaria necesaria para poder trabajar en esta intervención. Además, en desastres naturales es sumamente importante trabajar en equipo, ya que el equipo puede sacarnos de situaciones de emergencia. Muchas veces lo que se establece es un sistema de dupla. Una vez que hemos verificado la seguridad, también tenemos que verificar cuáles son los servicios básicos que necesitan los damnificados. ¿Han perdido su vivienda? ¿Tienen heridas físicas? ¿Cómo está su situación? ¿Tienen algún shock emocional severo que necesite ser atendido? Luego, es importante que contactemos a las personas con sus familiares y los ubiquemos en un lugar seguro. Muchas veces el gobierno establece espacios o albergues para que las personas puedan refugiarse hasta que pase la situación, pero en otros casos tendremos que buscar que la comunidad se apoye mutuamente. La idea es asegurar el acceso a servicios básicos para poder luego asistir de manera emocional a la persona damnificada. En el caso de los desplazamientos de refugiados, por ejemplo, por conflictos bélicos, es importantísimo preguntarnos cuál es el contexto cultural de la persona a la que estoy ayudando. ¿Por qué se ha dado este conflicto bélico? ¿De dónde vienen? ¿Qué sé yo del conflicto bélico? ¿Por qué? Porque hay que entrar con mucho respeto a las diferencias culturales, ya que esto es un tema sensible y frágil en el momento. Es importante también poder reunir a los familiares. Muchas veces en el desplazamiento, los niños se separan de sus familias o los adolescentes se separan de sus familias. Y es importante poder unir a las familias para que tengan una sensación de seguridad básica. Nuevamente, asegurar acceso a necesidades básicas como vivienda, agua, luz, comida. Y es especialmente importante en situaciones de desplazamiento pensar cómo protegemos a aquellas personas más vulnerables de que sufran otras experiencias de violencia, como lo puede ser, por ejemplo, abusos sexuales hacia niños o niñas o hacia mujeres. En un accidente, en cambio, será diferente la manera de evaluar y de intervenir. Primero, debemos evaluar la seguridad de las personas que están involucradas en el accidente y la mía propia. Si es que hay una persona herida de gravedad, debo hacer algunas acciones urgentemente. Por lo tanto, debo ensamblar un equipo de ayuda y poder llamar una ambulancia o llamar a la ayuda médica inmediata. Luego de eso, ya puedo pasar a brindar los primeros auxilios psicológicos o el modelo CARES para las personas que han vivenciado este accidente que pueden encontrarse en un estado de shock o un estado de trauma. Es importante también verificar dónde puedo brindar esta ayuda. Si es que es un accidente de tránsito, tendré que separarme de las vías automovilísticas para evitar otro tipo de accidente y brindar consuelo a las personas afectadas. Hay diferentes tipos de crisis. Hemos revisado algunos cuantos. Sin embargo, por las vivencias que hemos tenido en nuestro país en el último año, sabemos que también se pueden dar crisis sanitarias, crisis políticas y crisis sociales. Pensemos, ¿cómo podemos aplicar, cómo podemos crear y diseñar un modelo de intervención utilizando los primeros auxilios psicológicos o el método CARES en el caso de la crisis sanitaria del COVID-19? Será importante establecer cómo debemos adecuarnos al contexto. Si la ayuda no puede ser presencial, tendrá que ser por videollamada o de manera telefónica y ambos modelos se pueden adecuar a este tipo de atención. No es necesario que sea una ayuda presencial. Asimismo, se le preguntará a la persona si es que se encuentra enferma y si se encuentra enferma, si está teniendo cubiertas sus necesidades básicas. De la misma manera, se preguntará si sus familiares se encuentran sanos y si no es así, si están teniendo acceso a la ayuda médica que necesitan. Es por esto que debemos conectarlos no sólo con servicios médicos en el caso de que la emergencia sea médica y estén contagiados con el virus, sino también luego pasar a mitigar los efectos emocionales que tiene este virus, no sólo en la persona que está enferma, sino también en los familiares. En el caso de personas que tengan alguna señal crónica de depresión o de ansiedad o de algún otro trastorno mental, será particularmente importante poder derivarlo o derivarla a una atención psiquiátrica especializada, ya que puede estar necesitando una medicación en particular. Es importante acotar que cuando se realizan los primeros auxilios psicológicos, no estamos capacitados para medicar. La medicación la debe realizar un psiquiatra especializado. Hemos revisado a nivel general cómo es una intervención en crisis. Luego hemos dado paso a dos modelos desde los cuales los profesionales pueden elegir para finalmente pensar en cómo aplicar y cómo diseñar un modelo de intervención ante diferentes situaciones de crisis con sus particularidades. Entonces, ¿qué puedo aportar yo como profesional de la salud ante una crisis? A modo de resumen, para diseñar y crear nuestro propio plan de intervención, lo primero que debemos hacer es evaluar si es necesario brindar primera ayuda psicológica. ¿Nos estamos enfrentando a una situación de crisis? ¿Por qué sí y por qué no? En el caso de que corroboremos que es una situación de crisis, debemos elegir el modelo desde el cual actuaremos. Son dos los modelos que hemos visto, el modelo de primeros auxilios psicológicos y el modelo CARES. El modelo además se elige de acuerdo al contexto. No es lo mismo intervenir en un desastre natural que en un accidente, que en casos de violencia o en una crisis sanitaria. Y es importante evaluar esto para poder crear y diseñar nuestro plan de acuerdo al contexto y a las necesidades de la población que finalmente queremos ayudar.